De primera quería tocar, ha perdido la pelota el Real Madrid, ojo la Juve, quería meter ese balón en el interior, disparo pierna izquierda al palo, eso acaba en gol, no sé si fuera de juego, no, gol, 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 de la Juventus en el segundo 50 de partido, no sé si se veía fuera de juego, parecía que estaba adelantado el jugador de la Juve, en cualquier caso, el disparo al palo lo ha aprovechado Moiseguin para anotar el primero, ni siquiera un minuto de partido, el Madrid casi ni ha tocado el balón y se adelanta la Juventus. Sí, ha sido un fallo. Federico Chiesa, qué buena pelota para Makini ya dentro del área, balón segundo, palo, gol, 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 de la Juventus, gol de Timo Tigüea llegando desde atrás, qué buena jugada de Federico Chiesa, cómo ha buscado segundo palo, estaba solo, Timo Tigüea se enfada Courtois, estamos en el 19 de partido, el Madrid está perdiendo 2-0. El ataque de la Juventus, recupera la pelota del Real Madrid que puede correr, levanta la cabeza a Toni Kroos, qué balota para Vinicius, arranca Vini, arranca Vini, 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 qué abrazo, gol, 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 qué golazo del Real Madrid, puso a correr Toni Kroos a Vinicius, encaró Vini, amagó, aguantó, fue paciente Vinicius Jr. para acabar picando la pelota por encima de Sesni, qué golazo del Real Madrid, pedíamos gol a Vinicius, ahí está, qué golazo de Vini. Hay ocasión de peligro para la Juventus, dentro del área va a buscar balón segundo, palo, gol, 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 de la Juventus, ha marcado Vlaovic en el 94 y medio, casi en el 95, el Madrid de los veintitantos lanzamientos a puerta no ha sido capaz de marcar, la Juve acaba de hacer el tercero, ver para creer. Es como el día del Barcelona igual, es increíble, es como el día del Barcelona, por eso decimos que esperemos que toda esta mala suerte que está teniendo el Real Madrid, que parece negado y cegado allí en Estados Unidos, se le pase en el inicio de Liga, es un partido para que gane el Madrid 4-1, pero tranquilamente este partido lo va a perder 3-1. Gracias por ver el video.